¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! Confío en que alguno saldrá Comenzamos contra Leverton, ¿vale? Comenzamos contra Leverton Llevamos dos derrotas en toda la temporada Una contra el Bayern Leverkusen Y la otra contra Leverton De verdad, no quiero perder otra vez contra Leverton ¿Vale? Con las equipos que hay en esta liga, tío El Madrid, el Bayern, la Juve El Barça, el Atlético, el Chelsea El City, el United, el Liverpool El Arsenal, el Tottenham Pues con la cantidad de equipos que hay de ese nivel Y las dos derrotas que llevamos son contra equipos de mierda El Leverton y el Leverkusen, ¿vale? Ganamos, de momento, con ese gol De Van Jaik, también ha marcado Hazard Ha empatado Calvert-Lewin al minuto de Hazard Y con ese gol de Van Jaik, ahí estaba Ganamos 1-2 al Leverton Gracias, de verdad Teníamos que vengarnos a este equipo, tío Qué pesado Qué pesado el Leverton, tío ¿Cómo nos pudo ganar en la ida? Todavía no lo entiendo, ¿eh? Todavía no lo entiendo porque además es la única derrota en casa Llevamos dos derrotas, una en casa y otra afuera La derrota en casa fue contra Leverton La derrota afuera fue contra el Bayern Leverkusen Se quieren llevar a The Hood Pero es que yo ahora mismo no puedo hacer nada, ¿sabes? Ni por The Hood, ni por ningún jugador realmente Tenemos presupuesto nulo Juve Real Madrid Uf, partido muy interesante el que hay esta jornada Como también es interesante el partido que tenemos con el Bayern Que no ha ganado Que no ha ganado el Bayern de Múnich ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que el Bayern no ha ganado De hecho, no ha ganado No, es que ha perdido El Bayern de Múnich ha perdido Tercera derrota de la temporada del Bayern de Múnich Esta contra el Barça Otra que no conocemos Y la tercera es contra nosotros No ha perdido casi nada el Bayern El Bayern está bastante fuerte En esta liga Y al Bayern nos enfrentamos en este partido ahora Ojo porque es un partido clave Ojo porque es un partido muy, muy clave ¿Por qué? ¿Porque es en casa? ¿Porque ahora mismo estamos un punto por encima del Bayern? Y porque si ganamos el Bayern se queda 4 Si ganamos el Bayern se queda 4 Y teniendo en cuenta que el City está 10 No es mala ventaja 4 puntos con nuestro mayor perseguidor Y con nuestro único perseguidor realmente Ojo porque es un partido clave Es un partido en el que se deciden muchas cosas Si ganamos Si ganamos la liga va a pintar bien Si perdemos se complica Porque el Bayern se quedaría por delante Y no tendríamos un enfrentamiento directo por jugar Y si empatamos pues Habría que disfrutar esto todavía mucho Sule ha marcado el primero Sule además ex del Bayern Me encanta Me encanta tío Vale Está habiendo cambios Muchos cambios Muchas cosas en el partido de momento sin goles Sin más goles quiero decir Así me vale El 1-0 es válido El 2-0 también es válido Santi Mina que hace el segundo Y ganamos Ganamos al Bayern de Múnich Nos ponemos a 4 el City Que seguirá a 10 como mínimo Y ahora mismo la liga pinta bien No podemos decir Ni mucho menos que esté hecho Pero pinta bien Vale Pinta bastante bastante bien Carmona 57 Carmona Sube Sube de media Sube de media Porque estamos ahora mismo En el top Ahora mismo estamos Primeros en la Superliga Definitiva Y con 4 puntos de ventaja Ahora mismo estamos Muy muy bien Y viene ahora la FA Cup La FA Cup es de los suplentes Esto es una realidad Vamos a ver así Lo que ha habido Firmino y Stones del Arsenal Los ha fichado Como ya me gusta Fisanido El Atlético que ha vendido a Delay Tenemos aquí a Leverkusen Que se lleva 3 jugadores gratis Ha vendido a Radecki Aquí estamos nosotros Que hemos fichado a Mbappé Bueno Hemos fichado a todos los jugadores gratis Pero realmente el gasto De 67.600.000 es en Delay Y tenemos ahí un beneficio De 58.280.000 No ha habido un gran gasto En este mercado de invierno La verdad es que no No hemos gastado mucho Hemos gastado 10.000.000 Es el La diferencia Entre el beneficio y el gasto Bueno Por aquí El Englet Canté Bueno Por aquí Vamos a pasar rápidamente Yo creo Mira El Barça por ejemplo Ha vendido a Ter Stegen Bueno Nos lo hemos llevado nosotros gratis Y si que ha vendido al Englet El Bayern ha vendido a Firmino El Inter también Que han perdido jugadores El Ayubo ha perdido jugadores También los ha ganado El Liverpool por ahí El City Bueno Vamos a pasar rápidamente Vamos a pasar rápidamente Aquí vemos al PSG Que pierda Mbappé Neymar y Rashford gratis Hostias Al PSG le hacemos un destrozo De cara A la siguiente temporada Increíble Y aquí vemos al Madrid Que ha fichado a Guameyang Y a Canté Que pierda a Kroos Que se va gratis A la Juve Bueno Podría haber seguido mirando equipos Pero bueno El Madrid realmente era El último que tenía interés en mirar Hostias El Sevilla ha gastado 100 millones Ojo el Sevilla Ojo el Sevilla Bueno Ya hemos visto todos los equipos Hemos visto más o menos Ahí los cambios Sevilla que ha gastado 68.600.000 En que sí Y lo otro La verdad es que no sé En quién lo habrán gastado De los tres fichajes más caros En dos Hemos intervenido nosotros Hemos intervenido En el fichaje En el fichaje Y no recibo ni una oferta De traspaso Pues no puedo hacer nada Porque esto no es una oferta De traspaso Esto es una oferta de cesión Yo no quiero ceder a Cés Fábregas Yo quiero vender a Cés Fábregas También tiene Tengo que decir Que todos estos jugadores Tienen cláusulas Fábregas tiene cláusulas Yo, Moutinho Hulk El otro Todos Todos tienen cláusulas Creo Y no recibimos ofertas Tampoco Tampoco hay ningún equipo Que quiera pagar las cláusulas De estos jugadores Es algo que no entiendo Se quieren llevar a Viviano Cedido Que no quiero ceder jugadores No se enteran, tío También te digo A falta de 3 horas de mercado Quizá debería empezar A aceptar estas cosas, ¿no? Por lo menos Me ahorro su sueldo Una parte de la temporada Iván Contreras Venga, contigo sí vamos a negociar Porque tú sí eres Un jugador importante Vamos a negociar Por Iván Contreras Que ahora mismo es No sé si el único jugador De filial que tenemos Sí Ahora mismo Iván Contreras Es el único jugador De filial que tenemos En el primer equipo Vale Vamos a meterle Una sesión corta A esta final de temporada Y la próxima temporada Si es que la hay Pues ya veremos Qué hacemos con este jugador Vamos a negociar esto A ver cuánto está dispuesto A pagar el PSV Vamos a intentar un 60-40 Venga, 60-40 Ahí lo cerramos, ¿no? Perfecto Vale, pues ahora Solo falta que el jugador acepte Vamos a hacer el bug Para que el jugador se vaya, ¿vale? Es que lo mejor Es que se vaya, sinceramente Y después aquí lo de Viviano Lo de Viviano A ver, ¿qué hacemos con Viviano? ¿Qué hacemos con Viviano? Voy a negociar la sesión, ¿vale? Porque O no, tío Es que claro Mientras el jugador está cedido No puede recibir ofertas No, no, no No, a ver Es que si cedo al jugador Sí, me lo quito de en medio ¿Cuánto? Hasta final de temporada No, seis meses Pero Pero claro Durante esos seis meses Este jugador no puede recibir ofertas En cambio, si está en mi equipo Sí puede recibirlas Aunque ya Ya estamos viendo Que seguramente no va a recibir ninguna, ¿no? Pero No vamos a cerrar esa posibilidad ¿Vale? No vamos a cerrar esa posibilidad Por si acaso Y con Iván Contreras Lo vamos a poner Transferible, ¿vale? Ya sabéis Para hacer el bug Para que se vaya cedido al PSV Y con esto en principio Cerramos el mercado Porque no llegan ofertas Por mis jugadores Así que no puedo hacer más Llegan ofertas de cesión Yo no entiendo las ofertas de cesión Estas que llegan Tampoco sé de dónde saca el Sevilla Ahora mismo 100 millones para ficharme a Hazard Pero vamos a ver ¿Qué pasa con el Sevilla? Me estoy perdiendo algo con el Sevilla, ¿eh? ¿Ha llegado aquí un jeque o algo? Ha llegado un jeque al Sevilla, tío ¿De dónde saca ahora? Se ha gastado 100 millones ya en este mercado Y quiere gastarse Otros 100 ahora en Hazard Hostia, es el Sevilla, ¿eh? Se cuida, ¿eh? Se cuida del Sevilla, tío Y tampoco es que haya ingresado tanto, ¿eh? Ahí lo veis No ha ingresado tanto al Sevilla Bueno Contreras ha rechazado la cesión ¿En serio, tío? Igual ha rechazado porque se ha acabado el mercado, ¿eh? Y no porque haya rechazado No lo sé Vale, oferta de traspaso por Hazard Pasando Pasando todo esto Vamos a continuar Con la temporada Tenemos el primer partido de fase del mercado Es contra el Villarreal Es en casa Y es en copa Suplentes Si ganáis y avanzáis Bien Si no, pues Pues a pasar de la copa Ya ves tú Le gané a Villarreal Vamos Vamos a ver qué tal Es lo que digo, ¿eh? Si avanzamos con los suplentes en copa Bien Que no Pues adiós, copa Adiós, copa Porque el principal objetivo Es La liga De momento ganamos con gol de Santi Mina Segundo de Sansón Toco cambia ahora marca de penalti 3-1 Hace Julian Brandt Toco cambia ahora que se lesiona Vale Parece que vamos a avanzar en la copa Bien Supongo No No tengo No sé No es prioritario No es prioritaria la copa Para nada Es que para nada El objetivo es la liga Y la copa la jugarán los suplentes Que los suplentes avanzan en copa Pues bien Bien por ellos Más partidos que van a jugar Al fin y al cabo Vale Bien Vamos a ver Porque el siguiente partido es contra Chelsea Si veis ahí en la clasificación ya El City a 13 Estaba 10 Parece que ha perdido su último partido Y nos hemos colocado a 13 Y estamos por supuesto A 4 puntos del Bayern de Múnich Tenemos aquí que hay interés por Fornals No puedo negociar por nadie No tengo presupuesto No puedo No puedo hacer nada Aquí tenemos el partido de copa A ver Digo que la copa de los suplentes A ver Pero si me metes el partido aquí el fin de semana No hay partido aquí entre semana La siguiente semana tampoco hay entre semana Pues Jugar a los titulares Vale Tampoco vamos a ser tontos Además el partido nos ha tocado Mira en casa No pues igual pongo a los suplentes Para que jueguen un poco Simplemente Y aquí estoy viendo el calendario Aquí estoy viendo el calendario Ese partido de Nápoles ahí ¿Por qué? Ese partido de Nápoles ahí Me está sobrando Pero muchísimo Me está sobrando No sabéis cuánto El partido ese de Nápoles ahí en medio Ya veremos qué hacemos ahí La verdad No lo tengo claro Chelsea-Leganés Vamos a por el partido Vamos a por el partido Contra el Leganés Que sí Contra el Leganés ¿Sabes? Contra el Chelsea Vamos fuera de casa Después de haber ganado Al Everton fuera Después de haber ganado Al Bayern de Múnich en casa Y de ser líderes Ahora mismo con 4 puntos de ventaja Marcado Dani Williams Y Cardi en el mismo minuto Ha fallado un penalti Gracias por evitar ese gol doble Eh... Ea Y de momento ganamos 0-1 Expulsa a Gata Marca Fekir El segundo 0-2 Y 0-2 Que vamos a ganar Al Chelsea Perfecto El Bayern de Múnich Que gana Y el Madrid que pierde Vale Pues Pues muy bien Oye Pues el Bayern de Múnich Sigue a 4 Ahora mismo Todo lo que pierda el Bayern Lo tenemos que celebrar Todo lo que pierda el Bayern Ahora mismo Lo tenemos que celebrar Pero muchísimo Y de momento Ya hemos visto que ha perdido Un poco Ha perdido 3 partidos Solo en la temporada Bueno 4 con el nuestro Eh... Es poco Ha perdido muy poco Pero confío en que Pierda algún partido más Ya que al final 5 millones y medio Por Iván Contreras Ese jugador ha subido Mucho su valor Porque empezó la temporada Recibiendo una oferta De 1.300.000 Y vaya por 5.500 No está No está nada mal De hecho Aceptamos la oferta Esa de 1.300.000 En su momento Que el jugador parece Que después la ha restazado No creo Nosotros la aceptamos En su momento Ya su valor va por 5.500 Por lo menos No lo voy a vender No No es mi objetivo venderlo No La verdad que no Para nada Ese día Ha vencido a su rival El Real Madrid Todos los equipos Son rivales del Madrid Tío O eres del Madrid O eres antimadridista Es una realidad Tío Eso ahora mismo Es una realidad Tío Vale Estaba pensando Por qué están llegando Estas ofertas Por Iván Contreras Están llegando Porque está transferible Voy a ponerlo cedible Otra vez Voy a ponerlo cedible Otra vez Lo había puesto transferible Para el bug de la cesión Pero es que al final No ha dado tiempo No se ha ido Y ahora está recibiendo Ofertas de traspaso Por eso Añadimos a cedible Y en principio Ahora empezaremos A recibir ofertas de cesión O no recibiremos ofertas Directamente Que es algo también Bastante probable El siguiente partido Contra Newcastle Es en casa A ver Han cambiado algo No Sigue estando todo igual Sigue estando todo igual Vamos con los titulares Vale Yo creo que los suplentes Van a jugar contra el Inter Os explico por qué Porque contra el Inter Es en casa Y contra el Nápoles Es fuera Y después contra el Barça Jugaremos Vamos a ir con los titulares Venga A ver si los titulares Nos hacen avanzar de ronda A ver Confío en que sí No es en Newcastle ¿Sabes? Newcastle Que no sé en qué división está Si está en segunda En tercera En cuarta Creo que no Creo que está entre segunda Y tercera En Newcastle Pero vamos Que no es rival Vaya No, no No es rival Pero marca Murphy No, no Si es que el rival No es Pero marca Murphy Marca Murphy Ahora mismo estamos en empate Danny Williams hace el segundo Se quiere hecho el primero antes Y ganamos 2 a 1 Sufriendo un poco Contra Contra Newcastle Lo bueno Que avanzamos a ronda Que no hay replay Y ya está Tampoco hay mucho más ¿Sabes? Avanzamos de ronda Estamos a la siguiente ronda De la copa Y además Nos evitamos un replay Que puede molestar bastante No meternos un partido Por ahí por medio Contreras 73 Y nosotros que no vamos a ir A la siguiente partida Es contra el Inter Y a ver A ver qué hacemos Yo creo que con los suplentes Tío Yo creo que sí El Betis quiere Iván Contreras Pues toma Para ti No sé si hacer el bug De la cesión Podríamos Podríamos hacerlo Voy a hacerlo Vamos a hacerlo Voy a hacer el bug Para que este jugador Se vaya A ver si lo conseguimos Tío A ver si conseguimos Que este jugador Se vaya cedido Y si no Pues nada Vamos al siguiente partido Ahora sí Contra el Inter Yo creo que lo mejor Es ir con los suplentes Contra el Inter Tío Yo creo que sí Nos ha movido El partido del Barça Vale Nos ha movido El partido del Barça Pero aquí sigue estando El del Nápoles ¿Sabes? El del Nápoles Sigue estando ahí Plantado entre semana Pues nada Pues vamos Vamos a los suplentes Sí Suplentes es vuestro momento No sé si habéis No sé cuántos partidos Habéis tenido en Liga Pero es clave Que ganéis Este Al Inter Vamos allá Partido en casa Contra el Inter En esta Superliga Definitiva Santimina Que marca el primer gol Vale Me gusta La mela de penalti Oye Lo de los penaltis en contra Es algo que no termino de entender Todos los partidos penaltis en contra Tío Es increíble Julio Ambrano el segundo Vale Me gusta eso El Bayern ganando El Everton que molesta al Bayern Iván Contreras Desde el filial apareciendo Para abarcar el tercero Claro que sí Claro que sí No he visto nada más del Bayern No he visto nada más del Bayern Puede ser que el Bayern de Muniz Ha empatado Y nosotros hayamos ganado Con los suplentes Ojo Porque puede ser jornada Muy buena No lo es No lo es A ver No ha estado mal la jornada Porque nosotros hemos ganado Pero El Bayern también Así que no No es una jornada perfecta Vale bien Vamos al siguiente partido Ya a Nápoles Nápoles fuera de casa Después de eso Nos enfrentaremos al Barça Contreras Que decide irse al Betis Gracias por irte Y el Nápoles Es nuestro siguiente rival Ahora sí Equipo titular Os necesito Fuertes Os necesito Necesito que ganéis Este partido De nuestro rival Al Nápoles Es fuera de casa Y el Nápoles Viene de perder Dos partidos seguidos Malo O no O malo O no Porque marca Cafekir Oye Pues bien Cielinski empata Podría pasar Se lesiona David De Gea Se lesiona David De Gea Espero que sea leve Aunque tenemos Portero sustituto Bueno Y Tampoco mucho problema Con eso Lo que no me gusta Es este empate Vamos a ver si Dani Williams Aparece Hazard Sané Alguien No Aparece Nadie Y empatamos Contra Nápoles No se como habrá quedado El Bayern No me he fijado No he visto nada Y el Bayern ha perdido El Bayern de Muniz Ha perdido Pues al final Sale bien la jornada Y todo Metemos un punto De ventaja Al Bayern de Muniz A pesar De haber empatado Y tenemos a David De Gea Que se ha lesionado Dos semanas No hay que preocuparse Con eso Ni muchísimo menos Tenemos el partido Contra el Barça Va a ser el partido Que juguemos hoy Así que Bueno Lo dejaremos aquí Será lo último Que hagamos ya hoy Tenemos además Siguiente rival en Copa Parece ser Y es La Fiorentina Y es en casa Y es en casa Y es en casa Ahora mismo Quedan tres equipos potentes Liverpool, City y Barça Y uno de los tres Va a caer Porque City y Barça Se enfrentan entre ellos Igual ganamos la Copa No es el objetivo Pero Igual la ganamos Vale Llega el Barça De Gea que se pierde el partido Por lesión Jugar a Jano Black Entiendo Entiendo que el juego Va a poner a Black Y no a esta cosa Vale Efectivamente El juego pone a Black Y nada más De dificultad definitiva Cuatro minutos Vamos al partido Contra el Barça Después de haber ganado En grandes estadios Como el Bernabéu Como el Allianz Ahora vamos A la conquista Del Camp Nou O del Libertador Como lo llaman aquí Ya sabéis Que Camp Nou No está en el juego Y nada tío Vamos a por el Barça Vamos a por tres puntos Que nos permitan Seguir soñando Ojo El tiro de Kovacic De ese fuera Que no va nada mal Uf Ter Steng Que vuelve a salvar Joder tío Que no entran De verdad Hombre Fekir Que se revuelve Muy bien ahí Dentro del área Y que por fin Marque a primer gol Uf O Black Que salva La primera ocasión Del Barça En todo el partido No al palo No tío Al palo No en serio Sigue la jugada Sigue la jugada Y había tirado ya Había tirado ya Pero no me ha dejado En fin Primera parte Con muchísimas ocasiones Pero sin acierto Entre Ter Stegen El palo Y algún tiro Que se ha ido fuera Pues no hemos conseguido Marcar Demasiados goles al Barça Solo uno Que de momento Nos ponen por delante Y el Barça Solo ha hecho un ataque En todo el partido Que ha sido además En la jugada de Saque Menú aliado de Sané Menú aliado Acaba de hacer Sané A Untiti Que ha acabado un penalti Ha acabado un penalti Y en tarjeta amarilla Para Untiti Va a ser penalti Lo va a lanzar Por supuesto Ah pues no Quería tirarlo con Quería tirarlo con Danny Williams Vamos a tirarlo con Danny Williams Tío que es el pichichi Vamos a apuntarle al medio Vamos a cambiárselo de lado Y por un momento Pensaba que te lo estoy diciendo Iba a tirar para allá Y lo va a parar Pero no ha sido así 0-2 marca Danny Williams De penalti En el libertador Se acabó el partido Ganamos 0-2 al Barça En su casa En su casa No es a Camp Nou Es el libertador Pero bueno Es su campo Y hemos ganado 0-2 La verdad es que ha sido Un buen partido Y una buena victoria Que nos permite Que nos permite Seguir soñando Porque el Bayern Ha perdido 0-3 En casa con el Chelsea Ojo Porque ahora mismo Si no me equivoco Nos ponemos a 8 Nos acabamos de poner A 8 puntos A falta De 11 partidos El siguiente episodio Va a ser el final El siguiente episodio Va a ser el final Y dependerá Si ganamos o no Pues será el final De la temporada O será el final De la serie Quedan 11 partidos Más la copa Que bueno Serán 3 partidos Como máximo Y nos jugamos Todo tío Puff El siguiente episodio Se viene un partido Ahí jugado Contra el PSG Bastante potente Y una jornada final En casa Contra Sevilla Buf Como me gusta eso Como me gusta eso El último partido De la temporada Es contra Sevilla En casa Pues aquí lo vamos a dejar Aquí vamos a dejar Este episodio Espero que os haya gustado Y bueno pues Queda un episodio De esta cuarta temporada Y como digo Dependerá de los resultados Será el final De la serie O será simplemente El final de la temporada Y tendremos que pensar En una temporada más Soñando por Ganar esta Superliga definitiva Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós